El presidente Arce celebró el Día de la Revolución Agraria recordando la conquista del movimiento indígena originario campesino en nuestro país. El 29.2.16 se instituye el Día de la Revolución Agraria sepultando atrás el nombre colonial del Día del Indio con lo que antes se que conmemoraba esa fecha. Ahora, posteriormente el 26 de junio de 2011 el hermano Evo junto a los pueblos de nuestro Estado Plinacional promulgó la Ley 14.4 Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria para cambiar las estructuras de producción y las formas de vida en el campo. Es por lo tanto este Día de Revolución Agraria Productiva Comunitaria nos representa una conquista del movimiento indígena originario campesino de nuestro país. El Estado Plinacional se basa en el respeto y la igualdad entre todas y todos. Reconoce la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y establece en la Constitución Política del Estado el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, sus principios, valores, culturales y procedimientos propios en el marco del pluralismo y de interculturalidad.